En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser. Buenas tardes Nieves, hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Oye, ¿no tendrás por ahí alguna historia de las tuyas de Logroño? Bueno, como mañana abrimos la ventana ahí, he pensado, a lo mejor, Logroño, no sé, vino, edad media, algo... Pues de vino tengo unas cuantas historias ahí. Sí, 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 de vino tengo unas cuantas historias. Qué pena no haberlo sabido. Bueno, pues ya las contarás otro día. Mañana estamos en Logroño y por eso lo había pensado. Pero fíjate, el otro día leí por alguna parte que Nerón no echaba cristianos a los leones. Que esa es una falsedad que se ha dado, por cierto, durante mucho tiempo, pero que parece que no ocurrió. Pero estaba pensando yo que debe ser esto de lo poco que suaviza el perfil del personaje. De este personaje histórico, emperador de la Antigua Roma, que tiene una biografía que dan ganas de echar a correr. Porque, vamos a ver una cosa, muy listo creo que tampoco era. Cruel sí, cruel hasta decir basta, pero de inteligencia no parece que anduviera muy sobrado, ¿no? No, no, y además un ególatra, un pedante, un presentable, un... Bueno, en fin, vamos a entrar sin anestesia con este hombre. El 13 de octubre del año 54, un idiota llegó al poder. Porque es que esto no tiene otra forma de definirlo. Y además llegó al poder en la misma zona donde ha vuelto a ocurrir, aunque pasa en todas partes, ¿no? Que otro idiota ha llegado al poder. El idiota era Nerón, que se convirtió en el adolescente emperador de Roma. Dieciséis años. Dieciséis años tenías. Dieciséis años, o sea que... Lo de que sea idiota no tiene ninguna gracia porque no hay tonto bueno, ¿no? Y además nos afectaba en aquel entonces a los hispanos, porque Hispania era provincia... Claro, es que... Éramos romanos. Claro, nosotros éramos romanos, era provincia de Roma. Y Roma era de todos. Hispania era Roma dentro de Roma. ¿Qué es Hispania si no es Roma o no? Bueno, hablando de idiotas, Madrid... Era un mojón en Roma. En realidad, en realidad no era nada, ¿no? Era todo campo y pertenecía a la región tarraconense, tan catalana ella. O sea que nadie se lo diga a Ayuso que se le disparatan las dos neuronas, ¿no? Nerón no se llamaba Nerón. Ya empezamos. Claro, no. Este se llamaba Lucio Domicio Aenobardo. ¿Qué que no? Aenobardo, que no te ocurre, ¿no? ¿Con H intercalada? Sí, sí, sí. Ah. Aenobardo, sí. Y nació de pie. ¿Cómo que nació de pie? ¿Pero es una metáfora esto o qué? No, 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 que nació de pie. Esto que dicen que es un signo de... Perdón. Tú puedes nacer de culo, puedes nacer de cabeza y se puede nacer de pie que... De culo es jodido. Exactamente, viene muy mal, ¿no? Lo suyo es nacer de cabeza, entrar al mundo de cabeza. ¡Bumba! ¿No? Bueno, pues nacer de pie dicen que es un signo de éxito en la vida y que te trae buena suerte. Y, oye, puede que sea verdad, al menos en su caso, porque todo le fue de lujo, justo hasta el momento en el que lo tuvieron que suicidar porque él no se atrevía a matar al gran artista que llevaba dentro, como dijo, ¿no? El nombre de Nerón no lo recibió hasta unos añitos después de nacer, cuando se lo puso su padre adoptivo, Claudio, el de la serie, el de la famosa serie. ¿El de yo, Claudio? El de yo, Claudio, sí. El mismo al que quitaron de en medio, pues tal que ayer, 12 de octubre, para que tal que hoy, día 13, lo sustituyera al inverbe que nos ocupa, ¿no? Bueno, ahora el nombre de Nerón es un sinónimo de chiflado, de pirómano, de asesino, de desviado sexual, de megalómano, de pelmazo... Yo tuve un perro que se llamaba Nerón. ¿Y era tan pelmazo como Nerón? Era muy grande. Era muy grande, ¿no? Bueno, pues todo de lo que se le acusa a este hombre es cierto, salvo lo de... o sea, quiero decir que no todo es cierto, salvo lo de pelmazo. Pelmazo, sí, no. Eso seguro que sí, muy pelmazo. Estoy acordando, Nieves, que del asesinato de Claudio ya nos ocupamos hace un tiempo. Claudio, a quien, por cierto, parece, se lo cargó la madre de Nerón. Agripina. Agripina, Agripina. Eso dicen, que tenía prisa porque su niño llegara emperador y como Claudio era un pirado de las setas, bastó ponerle una bandeja con setas, no sé si boletos de dulis quizás, en la cena, para que se tirara por la más gorda, ¿no? Justo en la que estaba el veneno. No está del todo claro. Otros señalan directamente a Nerón como el envenenador, lo que no es de extrañar porque a los adolescentes los carga el diablo, ¿no? De cualquier forma, Agripina y Nerón, madre e hijo, estaban en el ajo los dos, ¿no? Da igual quién pusiera el veneno. De hecho, el propio Nerón acabó cargándose a su madre, a su propia madre, cinco años después. No está mal, no está mal, ¿no? Nerón era hijo de Agripina, pero no de Claudio. Claudio lo adoptó porque necesitaba un heredero. Los suyos propios, los presuntamente biológicos con sus tres mujeres anteriores, digo presuntamente biológicos porque Roma era un despiporre, ¿no? Bueno, pues uno se le murió atragantado con una pera por hacer el tonto eso de que lo lanzas al aire y lo coges con la boca, ¿no? Bueno, pues entró la pera además y se asfixió. Al otro lo repudió y las otras eran chicas y no valían. Por eso adopta al hijo de Agripina, de su cuarta esposa, porque se había quedado sin heredero que llevarse al imperio. Agripina y Nerón lo tenían todo calculadísimo. Primero matar a Claudio y luego conseguir que el Senado y sobre todo la guardia pretoriana, eso era lo importante, aclamaran a Nerón como emperador. Porque si no te aclamaban, ni imperio ni leches. Lo de que te aclame el Senado se puede entender, pero lo de la guardia pretoriana, ¿qué tenían que decir estos? Uf, lo tenían todo. Eran los que tenían las armas. Ah, vale. Claro, eran la élite del ejército y sobre todo de los que dependía la seguridad del emperador. Como los guardias no estuvieran conformes con el emperador que tocaba, a ese emperador le quedaban un par de telediarios por ver. En realidad la escolta de los emperadores, los guardias pretorianos, los que llevaban ese cepillo de barrera en el casco, ese muy gracioso, eran los que deponían y proclamaban casi siempre al emperador a su antojo. Lo hicieron con muchos, con muchísimos. A Calígula se lo carga su guardia pretoriana. A Claudio lo aclama la guardia pretoriana. Al propio Nerón lo dejaron sin protección para que fuera perseguido. Los guardias hacían y deshacían. Yo creo que los únicos guardias pretorianos graciosos son los de la vida de Brian. Los que se parten con el pijus magníficus y su mujer incontinencia suma. Los pretorianos eran los mimados de los emperadores. Eran los mejor pagados con constantes donativos que recibían para que estuvieran contentos. Si un emperador conseguía que la guardia pretoriana le jurase lealtad, ya está, estaba todo hecho. Tampoco es que en la Roma de aquel siglo I fuera excesivamente difícil conseguir el favor del Senado, del ejército y del pueblo. Presentarte en los cuarteles y prometer todo tipo de favores a soldados y oficiales, contener contentos a los senadores con unos cuantos sobres, repartir trigo y dinero entre el pueblo, terrazas, cañas, juegos, risas y ya está. Y la verdad es que al principio Nerón cumplió con todo. Fue un emperador modélico. Buscó la paz, estableció un ecuánime modelo de justicia para todo el mundo. Supongo que seguía aconsejado por sus asesores. Redujo los gastos ostentosos de palacio, bajó los impuestos a los pobres, se los subió a los ricos. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Pero entonces si empezó también su reinado, su época de emperador, ¿en qué momento se le fue la olla? ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto duró haciendo las cosas bien? Pues muy poco, muy poco. Cuatro años o cinco, ¿no? Empezó a hacer cosas raras en cuanto se hizo mayor de edad. El año que cumple 21 años es el mismo año que ordena matar a su madre. El año, sí, sí, es el año en el que ya está convencido de ser un gran artista. El año que decide que ya no va a parar de dar la turra con la cítara. El mismo día que cumplió 21 años, para celebrar su mayoría de edad, convocó a los romanos a unos grandes juegos, toda la fiesta, y de paso para que le vieran a afeitarse por primera vez. Se afeitó la barbita esa ridícula. Bueno, yo la verdad es que veo a Peter Justinov cuando visualizo a Nerón. Es que le veo a él, ¿no? Bueno, pues se afeitó la barbita, la metió en un cofre adornado con perlas y la llevó al templo del dios máximo de Júpiter para la consagración de su barbita, ¿no? Bueno, aquel día ya pudieron imaginarse los romanos la que se les venía encima. Y ese mismo día es cuando Nerón inventó la... Claro, yo no sé si te recordas que a raíz del aplauñalamiento de cuando hablamos... A Pablo Casado, sí, sí. A Pablo Casado en el Congreso, cuando le aplaudieron los mismos que lo apuñalaron, estuvimos hablando de la gente pagada por aplaudir, ¿no? Y que Nerón tenía en nómina a 5.000 jóvenes entrenados en distintos tipos de aplausos que lo acompañaban a todas partes, ¿no? Se llamaban los augustanos y allá donde iba a actuar Nerón, iban ellos porque así se arrancaba el aplauso, ¿no? Era la clave. Soltaban vítores y animaban a más vítores. Oh, bello César, Apolo, Augusto, nadie puede vencerte. Nerón. Sí, Nerón, Arón, ¿no? Bueno, pues este cuerpo de aplaudidores lo estrenó el día de su mayoría de edad. No eran tantos como fue juntándolos, pero bueno, eran ya muchos, ¿no? Y además fue un despiporre de día y una noche de botellón muy loca. Se instalaron bares por toda Roma, creó un gran lago artificial con barquitas, repartió dinero entre los asistentes, actuaba, cantaba, declamaba. Pues Tombera un showman más que un emperador, ¿no, Nerón? Totalmente. Totalmente, pero es que es lo que funcionaba y lo que funciona, lamentablemente, ¿no? Se convirtió en un gran relaciones públicas porque sabía que mientras la plebe estuviera entretenida no se ocupaba de lo importante. Cada vez que había algo que afectaba malamente a su imagen como emperador, como cuando, por ejemplo, asesinó a su madre, que todo el mundo dijo, uy, este tío, o cuando fue matando a sus esposas también, o cuando ocurrió el incendio de Roma, ¿no? Él distraía la atención con grandes espectáculos, bien en teatros con actuaciones, bien organizando juegos navales en anfiteatros. ¿Juegos navales? Sí, sí, llenaban los anfiteatros de agua, tenían unos sistemas maravillosos, y ahí se celebraban batallas navales, naumaquias se llamaban, ¿no? Hubo otros juegos donde él mismo regalaba trigo, caballos, esclavos, oro, perlas. Además, el propio Nerón, como era eso, un showman, se subía a los escenarios y tiraba pelotitas con una inscripción. Si en la pelotita ponía esclavo, pues le regalaba un esclavo al que pillara la pelotita al vuelo. Si en otra ponía dos perlas, bueno, pues te habían tocado dos perlas, ¿no? Nerón sabía cómo distraer al personal de los acontecimientos graves. El incendio de Roma fue uno de esos. Pero vamos a ver, el incendio, ¿lo provocó él o no? Porque la historia siempre ha contado que el incendio de Roma es el acontecimiento más famoso del reinado de Nerón. ¿Pero la incendió o no? Ni sí ni no, ni todo lo contrario. A ver, aclara eso. Claro, sí, es que esto tiene su propio... Lo de todo el fuego tiene su propia historia, pero lo contamos así por encima. El fuego no lo empezó él. Y además él estaba fuera de Roma cuando se declaró el incendio y también se le quemó su propio casoplón, ¿no? Otra cosa es que ya puestos ayudara a que ardiera Roma un poquito más. Aquel incendio fue uno más de los que se producían en los barrios populosos de Roma, de calles estrechas y casas hacinadas. Pero aquel incendio a mediados de julio es que no hubo quien lo parara en seis días. ¿Qué hizo Nerón cuando le acusaron de haber estado tocando la cítara o la lira o lo que fuera mientras veía arder Roma? Pues para distraer, regaló a los romanos otro espectáculo. Agarró a unos cuantos cristianos, de los primeros que empezaron a ponerse pesados con el tal Dios, y dijo, han sido estos, ¿eh? Pero no os preocupéis que ya los castigo yo. Y sin que falte entretenimiento. Organizó una performance con ellos alucinante. Una mezcla de carreras, juegos, cristianos colgados de cruces, otros ardiendo. Sí, a otros los embadurnó en brea y los dejó ardiendo como antorchas para que iluminaran la ciudad. Otros fueron devorados por perros, ¿no? Lo que era puro show. Lo que mosquea es que cuando el incendio estuvo controlado se reprodujo en otra zona de la ciudad, con lo cual terminó de quemarse lo poco que quedaba. Puede que el interés de Nerón en terminar de arrasar Roma fuera reconstruirla a su gusto, eso dicen, ¿no? Calles anchas, fuentes, edificios porticados, grandes espacios. Y es cierto que Roma mejoró mucho, pero sobre todo mejoró el pisito que se hizo Nerón, que fue alucinante, ¿no? A los romanos, sin embargo, no les gustó la nueva ciudad. Decían que las calles estrechas guardaban mejor el fresquito. Ya sabes tú que nunca arde a gusto de todos. ¡Uy, va! Bueno, pues nada, que en un ratito nos vamos hacia Logroño. Abrir mañana la ventana ya. Ya buscarás alguna historia de ese vino para otro día. Sí, pasadlo bien y feliz Rioja. Muy bien. Venga, un beso, Nieves. Adiós, adiós. ¡Sedúceme y gáname a mi juego! Ven a bailar, cariño Ven a bailar, cariño Una canción de mierda Ven a bailar, cariño Ven a bailar, cariño Nuestra canción de mierda Y una canción de mierda Dándonos la canción de mierda No, 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 no 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 ¡Ven a saltar, cariño! ¡Ven a saltar, cariño! ¡Nuestra canción de mierda! ¡Ven a saltar, cariño! ¡Ven a saltar, cariño! ¡Nuestra canción de mierda!